Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 20 de este itinerario de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Ayer veíamos cómo el Espíritu Santo está con Jesús en el desierto. Hoy vamos a ver algo parecido, pero que tiene un matiz diverso. El Espíritu Santo lleva al desierto. Existen tres medios para que nuestra alma se llene del Espíritu Santo. El primero es la soledad. La soledad es una gracia. Aparte de la soledad exterior existe la interior, ese recogimiento, ese silencio en el que el alma se recoge y dispone sus oídos para acoger las inspiraciones divinas. Cuando Dios prepara un alma para grandes favores, primero la desprende de las ataduras, de los suyos, de sus familiares, de sus amigos, de los apoyos del mundo, de las criaturas en general, y luego la lleva a la soledad y le habla al corazón. Esto lo hace siempre con esa alma que está dispuesta a renunciar a todo por su amor. Y podemos decirle, ayúdame Espíritu Santo. Con tu fortaleza dame gracia porque soy muy débil. Tú sabes cuánto me cuesta ordenar mis afectos y encauzar mis pasiones en la relación con las personas que me rodean, con mis seres queridos. Santa soledad interior, absórbeme. Que esta experiencia sea sólo del deseo de ti. Entonces estábamos viendo el día de ayer, perdón, Jesús y el desierto. Ahora vemos nosotros y el desierto. ¿Cómo el Espíritu Santo te lleva a ti y a mí? Primer camino, la soledad. Segundo medio para hallar al Espíritu Santo en el desierto, la oración. Podemos decir que la ocupación, el trabajo de Jesús en la tierra fue orar. Una oración continuada. Nos dijo, velad y orad para no caer en tentación. Él nos da el ejemplo, el Evangelio lo dice, cuántas veces pasó noches enteras en oración. ¿Qué es la oración? Íntima comunicación de corazones que se hicieron el uno y el otro unidos. Corazón de Jesús y el mío. Corazón de un Dios y de un hombre. Corazón del Creador y de la criatura. Conversación. En estos días pensaba en la Santa Misa, Dios no quiere que lo tengas como un punto de su agenda. Dios quiere que él habite en tu corazón. Para tener el Espíritu Santo tenemos que orar. No tanto hacer cosas, chulear lista de tareas, sino tener una actitud de recibir al Espíritu Santo. No vivir en función de la productividad, sino en función del amor. Y bien, y en tercer lugar, además de la soledad y de la oración, el Espíritu Santo viene al alma con el sacrificio. Sin sacrificarnos es imposible que venga el Espíritu. No tiene que ser quien sabe qué penitencias extraordinarias. Pero el sacrificio ante todo es una negación de la voluntad. No es necesariamente un maltratarse o un darse duro. Es fundamentalmente un no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, soledad, recogimiento interior, oración, diálogo con Dios y sacrificio. Una actitud de decirle al Señor que se haga aquí tu voluntad y que yo haga lo que tú quieres, no lo que a mí me apetece. Bien, y el santo para el día de hoy es muy especial. Nada menos que San Juan Bosco. Sabemos que él tenía muchísimos hijos espirituales a quienes amaba y los entregó a la protección de la Santísima Virgen María. En julio de 1854, San Juan Bosco vivió a lo largo del siglo XIX, se presentaron los primeros casos de cólera en la ciudad de Turín. Entonces, San Juan Bosco tiene que ver con nuestra cuarentena porque vivió durante una epidemia de cólera. Nosotros estamos en el coronavirus. Don Bosco vivía allí en Turín con su mamá, Margarita, y los alumnos del internado, que eran casi cien en un sitio que denominaban el oratorio. Al extenderse la noticia de que el mal había llegado a la ciudad, Don Bosco empleó todas las medidas higiénicas y las precauciones posibles aconsejadas por la prudencia y la ciencia humana para no tentar al Señor y dijo esto a los jóvenes. Os recomiendo que hagáis mañana una buena confesión y comunión para que pueda ofreceros a todos juntos a la Santísima Virgen María, rogándole que os proteja y defienda como a hijos suyos queridísimos. Les dijo también, la causa de todo es sin duda el pecado. Si todos vosotros os ponéis en gracia de Dios y no cometéis ningún pecado mortal, yo os aseguro que ninguno será atacado por el cólera. Pero si alguno se obstina en seguir siendo enemigo de Dios o lo que es peor le ofendiera gravemente, a partir de este momento yo no podría garantizar lo mismo para él ni para ningún otro de la casa. Don Bosco también les dijo a los jóvenes del oratorio, vosotros está tranquilo, si cumplís lo que yo os digo, os libraréis del peligro. Ante todo, debéis vivir en gracia de Dios. Llevar al cuello una medalla de la Santísima Virgen que yo bendeciré y regalaré a cada uno y rezar cada día un Padre nuestro. Un Ave María y un Gloria con la oración de San Luis Gonzaga añadiendo la ejaculatoria, líbranos Señor de todo mal. Sabemos que en aquella época en Turín el cólera causó estragos tremendos, murió un 70% de los afectados, así que salvo la peste ninguna otra enfermedad conocida presentaba tanta mortalidad. Después de cuatro meses que había pasado la epidemia, el cólera los había acercado, había llegado hasta las puertas del oratorio, o sea que había entrado, perdón, el cólera en Turín. Pero era como si una mano invisible hubiera hecho retroceder el cólera de allí del oratorio, y respetó a la vida de todos los chicos. Causaba también admiración el hecho de que Don Bosco y los muchachos habían dedicado en aquellos días a atender a los enfermos, pero estaban sanos, fuertes y vigorosos. Así que todos los que conocían el caso estaban maravillados, y resultaba imposible no descubrir en el hecho la mano misericordiosa de Dios que los había protegido visiblemente. Y miren, el 8 de diciembre de ese mismo año, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y día en que el pontífice Pío Nono proclamaba solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción, Don Bosco dijo a sus jóvenes, Demos gracias, queridos hijos, a Dios. ¿Qué razón tenemos para ello? Porque como veis, nos ha conservado la vida en medio de mil peligros de muerte. Mas para que nuestra acción de gracia sea agradable, unamos a ella una cordial y sincera promesa de consagrar a su servicio el resto de nuestros días, amándolo con todo nuestro corazón, practicando la religión como buenos cristianos, guardando los mandamientos de Dios y de la iglesia, huyendo de todo pecado mortal, que es una enfermedad mucho peor que el cólera y la peste. Dicho esto, entonó el Tedeum que los muchachos cantaron, transportados de vivo reconocimiento y de amor. Por tanto, San Juan Bosco en el tiempo de cólera nos enseña lo que nosotros podemos aprender en tiempo de coronavirus. Primero, practicar la prudencia y la obediencia a las autoridades, ser dóciles y acatar las precauciones sanitarias aconsejadas por la ciencia y las autoridades. Segundo, este tiempo puede ser propicio para examinar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Y tercero, acudir en todo tiempo a la protección de la Virgen María. Ojalá llevar una medalla, una medalla que la tengamos al cuello y en el ambiente en que nos encontremos salir de nosotros mismos, ayudando a otras personas que puedan estar necesitadas en la medida de nuestras posibilidades. Por tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a estar en la soledad, en la oración y en el sacrificio. Y San Juan Bosco nos ayuda a practicar la prudencia y la obediencia, a examinar el corazón, a invocar a la Virgen y a servir a los demás. Oremos. Padre de misericordia, concédenos en este tiempo a aprovechar las gracias y los dones que nos permites experimentar en el tiempo de crisis, para ir a la soledad contigo y para seguir los ejemplos de San Juan Bosco. Amén. Señor los bendiga y de paso, si tienen allí una medalla en su cuello o en su mano, queda bendita con esta oración y que el Señor les bendiga a ustedes sus objetos religiosos y sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.